...y al Padre Rafael Alcanta, con sus 59 años de clase sanitaria y por el recurso recibido en nuestra ciudad, en la Escuela de Máscara. En torno a la mañana, Cruz Suiza, Chaguardia, por el cuarto, en la mañana, esta fecha, por ahí donde producimos nuestro nombre, el nombre de los trabajos musicales, el nombre de los trabajos musicales, el nombre de los trabajos musicales, el nombre de los trabajos musicales. Es Juan Luis, este reconocimiento y agradecimiento de todos los miembros de la Escuela de Máscara.